Estas son imágenes del centro de la capital aragonesa en el último día de las fiestas. Zaragozanos y turistas apuran las últimas horas disfrutando del ambiente. La agenda no para y durante toda la jornada hay hoy un amplio abanico de actividades, actuaciones de calle y conciertos. El broche final lo pondrá esta noche la Ronda de Voltaña en la Plaza del Pilar, que es un concierto organizado por nuestros compañeros de Aragón Radio. Después, los fuegos artificiales desde la arboleda de Macanaz. Los zaragozanos se quedan con muy buen sabor de boca tras estos nueve intensos días de fiesta. Me da mucha pena, me da mucha penita, sí. Hay mucha gente, mucho ambiente, muy bien, muy bien todo. Pues balance positivo, lo que más nos ha gustado es la ofrenda y las vaquillas. Lo que más hemos ido a Interpeña, las vaquillas, es donde salimos ahora. He ido a las ferias y lo veo todo positivo, me encanta y no quiero que se acaben. Hombre, da pena siempre que se acaben las fiestas, pero bueno, también hay que descansar. Todos los de casa y también los de fuera ponen una buena nota a las fiestas del Pilar de este año. Valoran especialmente los actos en la calle, las actividades infantiles y que las fiestas hayan llegado también a los barrios de la ciudad. Más de dos millones y medio de personas han disfrutado de estos días de fiesta. El ayuntamiento también acaba de hacer balance y Ciar Miguel están muy satisfechos. Sí, y eso se debe sin duda a la nota que el público ha puesto a estas fiestas, un 7,8. El acto mejor valorado ha sido la ofrenda de flores con un notable alto, un 8,4. Y eso ha dicho el consejero de Cultura, Fernando Rivares, demuestra que los nuevos cambios que se han introducido este año han funcionado. Limitar el número de participantes en cada grupo ha favorecido su puntualidad. Y eso a pesar de ser ya la más larga de la historia, con 14 horas de duración. Otra de las novedades con mejor acogida ha sido el espacio para niños Río y Juego en Ranillas, con 168.000 visitas. Estas fiestas han dicho en este ayuntamiento de Zaragoza se han vivido en todos los rincones de la ciudad y con esa misma filosofía prepararán las del año que viene. Un café tras otro, barra de pinchos surtida y muchos bocadillos. Así despiden las fiestas en este céntrico restaurante, trabajando sin parar. Los pilares han sido aquí positivos, pero irregulares en el consumo. Pero el hecho de que, por un lado la lluvia y por otro lado que no haya sido fiesta el día 13, pues ha dejado la fiesta un poco deslucida durante la semana. El calendario también ha hecho mella en los hoteles de la ciudad. Que el día grande de las fiestas haya caído en miércoles ha sido, comentan, difícil de gestionar. La ocupación es un 10% menor que otros años. Para el día 11 y el día 12 prácticamente completos o completos. Y después del día 12, el jueves y el viernes, sobre todo el jueves, pues más rondando el 70% de ocupación. A horas de que suene la traca final, el balance de las fiestas es para el ayuntamiento muy positivo. Se calcula que un total de 2 millones y medio de personas han participado en todos los actos programados. El más numeroso, la ofrenda, con 275.000 participantes y 200.000 espectadores. La ofrenda de flores ha sido mucho más puntual que otros años y ha tenido un 8,4 de nota en la encuesta. 14 horas después ha sido la ofrenda más rápida de los últimos, yo creo que décadas. Destacan también las cifras del parking norte de la Expo con más de 220.000 espectadores o las 168.000 visitas al nuevo espacio Río y Juego.